El mundo es fruta blanca y el monte fruta negra sombra de fruta verde lumbre de fruta seca El monte niña un ruido de cáscara secreta un árbol de blancumbre y de negrura lenta un tronco de la noche una ceniza vieja una salura de agua bichitos de agua en pena y aquella luz que viene o que se va bermeja el monte su isla verde mejor su luna isleta la noche niña pasa con su obsidiana llena con su clamor altísimo las blancas lo más negras la noche 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 la noche